Vámonos 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 Bailando esa tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa, en la bodega Ella en la playa, en la bodega Que la veta presumida, que a noche baile con ella Que la veta presumida, que a noche baile con ella Que la veta presumida, que a noche baile con ella Gracias por ver el video. Gracias. Sí, bueno.